Me encuentro en las instalaciones del CERNAM aquí en Lima y debo expresar toda mi felicidad y gratitud porque hoy día vamos a firmar un convenio de cooperación interinstitucional con el CERNAM ¿para qué? para promover aún más el turismo de observación de aves en nuestro maravilloso país y por qué no en nuestras maravillosas áreas protegidas por el estado. Muy bien, bienvenidos a la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre CERNAM y Avistando Perú. Agradecemos la presencia del jefe del CERNAM, José Carlos Nieto Navarrete, del señor José Luis Rezcalo Pérez Pacheco, Presidente del Consejo Directivo y del señor Juan Carlos Píton Alfaro, que le damos las palabras de bienvenida de este firma del convenio. Muy bien, muchísimas gracias, señor Nieto. Muy buenos días. Este es José Luis, igual es bienvenido. Bueno, brevemente unas pequeñas palabras en este acto protocopular, este es un convenio tan importante para nosotros, básicamente expresando nuestra gratitud y también nuestro entusiasmo de poder suscribir este documento que va a dar finalmente paso y formalidad a una serie de acciones conjuntas que además se vinculan con objetivos comunes en términos de conservación, en términos de poder sumar más aliados en la conservación. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a continuar con la firma del convenio marco, por parte de CERNAM, con el jefe José Carlos Nieto Navarrete, y por parte de Avistando, José Luis Lezcalo Pérez Pacheco. Agradecer el apoyo que ya nos viene brindando y esta muestra de confianza en el proyecto. Definitivamente el Perú es un lugar bendecido, como siempre lo decimos, por la naturaleza que nos tocó en nuestro territorio. Son casi 1.900 especies de aves que tenemos en este país y las áreas naturales protegidas por el Estado cumplen una tremenda responsabilidad en proteger estos espacios donde podemos tener una gran cantidad de estas especies de aves. Si bien el peruano se siente orgulloso de su gastronomía, se siente orgulloso de su historia, falta que el peruano empiece a conocer más y sentirse orgulloso de esa riqueza natural que nosotros tenemos y que las áreas naturales se encargan de cuidar. Entonces es nuestra tarea en difundir y en orgullecer a los peruanos de este legado que tenemos. Agradecer una vez más la confianza y ofrecer siempre nuestra buena disposición para seguir promoviendo la observación de aves como herramienta de conservación y de sensibilización para todos los peruanos. Muchas gracias. Continuamos ahora con las palabras de José Carlos Nieto Navarrete, jefe del CERNAM. Sí, un gusto poder saludar a José Luis, que es un amigo de la conservación de las áreas protegidas, a Juan Carlos Chito, responsable de la unidad de turismo. Y estamos muy contentos como institución de poder el día de hoy firmar este convenio tan importante con la Asociación Civil Avistando Perú. Creemos que este convenio nos va a ayudar a trabajar de mejor manera, a poder buscar estas oportunidades de difusión, de promoción, de sensibilización de nuestras áreas protegidas en la ciudadanía. Nosotros cuidamos estas joyas de la naturaleza, de la biodiversidad, representamos casi el 18% del territorio nacional y no vamos a poderlo cuidar solos. Tenemos que hacerlo con la gente, con la sociedad civil, con estos aliados que aman la naturaleza y por eso es tan importante que podamos tener estas alianzas estratégicas para promover, para conservar estos espacios tan ricos en biodiversidad. Una de las estrategias más importantes que nosotros tenemos para el cuidado es justamente que el turismo pueda ser una oportunidad para que la gente pueda venir, pueda sensibilizarse, pueda conocer estos espacios y para eso necesitamos difundirlo. Entonces creemos que estamos en una alianza, una simbiosis en la cual vamos a ganar todos y creemos que este es un inicio de muchas más ventanas que se van a aperturar para seguir trabajando juntos para un público muy especializado que viene creciendo en el mundo cada vez más que es la observación de aves. Entonces es un público muy sensible que quiere conocer mucho más la biodiversidad y para eso va a necesitar información y creemos que con Avistando Perú vamos a tener esa ventana para poder ofrecer esta información a todos esos conocedores. Entonces agradecemos mucho por su compromiso y por haberse involucrado en esta iniciativa y que sea esta semilla la que germine y pueda permitirnos acercarnos más y trabajar con muchos. Gracias. 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 Gracias.